Hola, hola, mi estimada audiencia, aquí estamos nuevamente compartiendo nuestro siguiente podcast titulado que la desesperación no nos haga renunciar a Dios. Estudio basado en el libro de Job capítulo 3, donde encontramos que Job maldice el día en que nació, pero jamás renuncia a su Dios. Y bueno, pues comenzamos recordando que en los capítulos anteriores Job pierde sus bienes, sus hijos, su salud, y aunado a ellos solo le queda una esposa que no le comprende en esos momentos tan difíciles. Y que después de siete días y siete noches de la compañía de sus amigos, Job comienza un diálogo que quizás no era precisamente para que sus amigos entendieran, pues eran preguntas internas que salían de un hombre completamente afligido por una grave enfermedad. Enfermedad que en aquellos tiempos no había medicina para ello. Así que aquí comienza la lectura de Job capítulo 3 diciendo lo siguiente. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, es decir, el día en que nació, la fecha en que nació. Versículo 2 dice y exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en los tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la misericordia. Y aquí comienza el monólogo de Job, donde él dice, ¿por qué no morí? Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? O expiré al salir del vientre. Otra de sus preguntas, ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? Dice el versículo 12, ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Otra de las cosas que él se decía a sí mismo, ¿por qué no me abortaron? Dice el versículo 16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, ¿por qué no oyen la voz del capataz? Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera, y se gozan cuando hallan el sepulcro? Estas eran las preguntas de Job, en medio de aquel sufrimiento, en medio de aquel momento difícil en el que él había, hubiese preferido estar muerto. Job se siente quizás encerrado, sin poder salir de su sufrimiento, de su angustia, de su dolor. Muchas veces las dificultades nos hacen sentir de esta manera, hasta pensar que estamos en un callejón sin salida, pero quiero decirte, a ti que me escuchas, que fiel es Dios, que no nos dará más de lo que no podamos soportar. El salmista también en una ocasión dijo en el salmo 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y así, de la misma manera, quizás como David, quizás como Job, de quien estamos hablando en esta ocasión, a lo mejor también nosotros nos hemos sentido de esta manera, como dentro de un pozo o de un callejón sin salida. Por eso, en el versículo 23 de Job, dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Job, quizás aún cuando todo estaba bien, él tenía cierto temor de que algo malo le sucediera. Adelantándose quizás al futuro, como muchos de nosotros también, ante la ansiedad de no saber qué nos depara el mañana. Pero esta es una lección también que aprender para nosotros. Tenemos que saber cómo Job lo hizo también a depositar en Dios su confianza y su mirada en Dios, no a tener temor del mañana. Dice el versículo 25 de este capítulo 3 de Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Así que de todo este capítulo 3 de Job, pudiésemos concluir en cierta forma, que desear la muerte es una reacción al sufrimiento y que no sólo Job la experimentó. También en las escrituras encontramos al profeta Elías, al profeta Jonás, al profeta Jeremías. Ellos también lo vivieron en carne propia. Pero así como estos hombres mantuvieron su confianza en Dios, ¿por qué no también nosotros hacerlo? Recordando las palabras del profeta Habacuc, quien dijera en el capítulo 3, versículos 17 al 19 del libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Qué hermoso recordar esto, mi amado radio escucha, recordar esa fuerte confianza que deberíamos de tener en Dios nuestro Señor. Y algo más que también aprender de este capítulo 3 de Job es que la vida no nos fue dada solamente para ser felices o solamente para realizarnos de manera personal, sino para darle la gloria a Dios. Eso dice el profeta Isaías, perdón, en el capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y cómo no recordar también las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 35 al 39, que aunque todo nos fuere quitado, hay algo de lo cual nunca jamás podremos ser separados. Y esto es del amor de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que hasta aquí vemos a un Job que está sufriendo arduamente, pero no renuncia a su Dios. Y él, en el Nuevo Testamento, ha quedado como ejemplo, Job como ejemplo de paciencia en la aflicción. Dice Santiago 5.11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Después de esos siete días, Job, esos siete días con sus amigos, quizás podemos analizar a través de sus palabras a un hombre que se sentía solo, tal vez se sentía abandonado por Dios. En esta ocasión ni sus amigos pudieron ayudarle, ni la poca ayuda quizás que recibió de su esposa. Así es que por eso vemos la actitud de este hombre, renunciando, maldiciendo el día que él nació, pero no renuncia a su Dios. Tiene paciencia hasta el final. Entonces Job nos muestra que ni el sufrimiento físico es causa alguna para renunciar a Dios. Si Job pudo mantenerse firme en su confianza en Dios, también nosotros podemos hacerlo. No hagamos como aquellos que cosas menores que lo que vivió Job nos han hecho volver atrás, enojados, resentidos, quizás hasta amargados. No lo permitamos. Vengamos a Dios todos los días. Hagamos lo que dijo Job en el capítulo 13, versículo 15. Aunque él me matare, dice, en él esperaré. Así es que aunque el sufrimiento sea grande, sea cual sea. Veamos qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento. De los que confían en Dios, de los que creemos en Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8 al 10, nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el apóstol Pablo no se quedó atrás, perdón, el apóstol Pedro. Él dice, en el capítulo 1, versículo 6 al 9, de la primera carta del apóstol Pedro. Dicen, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Y segunda de Timoteo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos dejará. Pero la promesa la tenemos en Cristo Jesús, quien es el que nos dice, allá en Hebreos 13, 5, en su palabra dice, nunca te dejaré, ni te desampararé. Jamás dudes del cuidado de Dios hacia tu vida. Dios es soberano. Dios es digno de ser adorado, sea lo que él elija hacer. Si estás sufriendo, si ese sufrimiento parece interminable, si te quejas de tu vida, si tienes miedo del futuro, si necesitas paz, a ti te invito a hacer una oración en este momento, donde humilles tu corazón, ahí donde estás, y pídele a Dios que te dé de su paz y que fortalezca tu fe en medio de las circunstancias. Padre hermoso, ahí donde estás, ora, habla con Dios. Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Una vez más, nos acercamos a ti, rindiendo nuestras vidas, oh Dios. Una vez más, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a ser fieles a ti y aviva tu obra en medio de todos los tiempos. Ahí, Señor, ahí donde está esa persona clamando por tu ayuda, clamando por fortaleza, clamando, Señor, por nuevas fuerzas, Padre, ahí glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Levántale, Señor, renueva sus fuerzas, Padre, para gloria de tu nombre. Si alguno está falta, de falto de fe, Señor, fortalece su fe. Si alguno está padeciendo, alcánzale y fortalécele con tu Espíritu Santo. sea derramada tu presencia poderosamente, Señor, allí donde se encuentran, Padre. Todo te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi estimada audiencia, por escucharnos. Gracias a Dios por todos los amigos que nos escuchan. Y bueno, pues les seguimos esperando en la plataforma de Anchor FM y en YouTube donde les seguimos invitando a que se suscriban para poder enviarles la notificación de nuestro siguiente podcast. Toca la campanita y si te gustó dale like y comparte. Sinceramente, tu amiga Mirna. Dios te bendiga.